Encuentro frente a Plaza San Miguel, estamos bastante lejos del ámbito usual de cobertura de la radio de Imperial y sin embargo hasta aquí llega de una manera razonable, con una potencia mediana, los 99.5 de Imperial 2 y misteriosa la noche Bueno, la señal no es perfecta porque evidentemente San Miguel está lejos del más sur, pero vamos a que la señal llegue de alguna manera y seguramente en radioreceptores grandes llegaría mucho mejor y por supuesto también en radios de autos y en Imperial 2 por supuesto que es noche de domingo con misteriosa la noche y la historia y temperature mungkin también pa km ¡Gracias!